Hola niños, hoy estamos en la lección número 2 de nuestra unidad de misterio. En la clase anterior aprendimos acerca de los elementos de la unidad de misterio, aprendimos sobre las claves, las pistas que nos dan en el libro, aprendimos acerca de las coartadas, o sea, las disculpas o el alibi que tienen los personajes para que nosotros no sospechemos de ellos, o para sacarlos de nuestra lista de sospechosos, hablamos acerca de los detectives. El detective no necesariamente tiene que ser el policía o el detective asignado por una estación de policía. El detective puede ser cualquier personaje que resuelve el crimen o el misterio. Ok, recuerden tres elementos importantes. El conflicto que hay para resolver. A medida que vamos leyendo, vamos parando y vamos pensando. Leímos el primer capítulo de los libros que nos corresponden nuestros grupos y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el misterio? Si todavía no hay ningún misterio, vamos a preguntarnos quién y qué. ¿Quién aparece en este capítulo? ¿Qué sucede con esos personajes? ¿Ha sucedido algún crimen? ¿Hay algún misterio? No, no quiere decir que todos los capítulos vayan a aparecer al principio. Puede que aparezca solamente hasta el tercer capítulo. Pero cuando estamos haciéndonos la pregunta de quién y de qué, vamos analizando el comportamiento de los personajes, que tal vez más adelante nos van a dar la clave para resolver el misterio. O sea, si estamos leyendo el libro y les voy a poner el ejemplo de golpe de calcetín, que hoy es el segundo capítulo, en el primer capítulo puede que no haya ningún misterio por resolver, pero puede que aparezca en el segundo capítulo. Ok. Algunas veces el mirar la carátula, leer el título del libro, nos puede dar una idea de cuál va a ser el misterio. En la carátula de a golpe de calcetín, vemos un niño que está vendiendo periódico. El niño está vendiendo periódico y el título es a golpe de calcetín. A golpe de calcetín quiere decir que ese niño camina mucho. A golpe de calcetín es un niño que vive en México y le toca caminar mucho porque vende periódicos. Ok. Todavía no sabemos cuál fue el crimen, pero podemos comenzar a analizar las acciones de estos personajes y a preguntarnos quién aparece y qué fue lo que hizo. Ok, niños. Recuerden que la víctima no aparece casi siempre al comienzo de la historia. Puede aparecer en el segundo y en el tercer capítulo o puede que no haya ninguna víctima. Puede que solamente haya un crimen. Ok. En las historias de misterio comienzan casi siempre con el problema central en la que presentan los personajes, nos dan las pistas, nos ponen sospechosos a lo largo de la historia para que los lectores saquemos nuestras propias conclusiones. Y por eso es tan importante la lección de hoy. ¿Quién y qué? Recuerden, tenemos que ir analizando cada capítulo a medida que lo vayamos leyendo. Ok. En este capítulo, en el capítulo de ayer y de hoy, que hemos leído en nuestro grupo de lectura, vamos a devolvernos en el primer capítulo y a poner acá quién aparece en la historia y qué hicieron estas personas. Acá vamos a poner el crimen. El crimen que se cometió. Puede haber sido un robo, puede haber sido una desaparición. No sabemos todavía, ¿no? Y vamos a, al segundo capítulo y ponemos lo mismo. ¿Quién aparece en este segundo capítulo y qué fue lo que esa persona hizo? Y acá están las preguntas. Sospechosos, ¿quién aparece? Los sospechosos, el detective, la víctima. Vuelvo y les repito, el detective no siempre tiene que ser alguien del departamento de policía o un policía. Puede ser otro personaje. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el crimen o cuál fue el misterio? ¿Y quién tenía motivos para hacer este crimen? Entonces, recuerden, niños, la lección de hoy es averiguar quién aparece y qué es lo que sucede o cuáles son las acciones que ellos hacen. Ok, niños, eso es todo por hoy. Vamos a trabajar, a leer. Recuerden que tienen que leer, perdón, escuchar la lectura en voz alta a golpe de calcetín. Solamente le hacen clic al libro, a la carátula del libro y ahí van a su lectura. Los libros que ustedes leen independientemente aparecen en Google Classroom en PDF, de acuerdo a los grupos en que están. Ok, bueno niños, se cuidan, nos vemos mañana.